La viborita ciega o cicuda es un reptil cuya apariencia recuerda a una lombriz, aunque de un tamaño mayor y al igual que éstas, vive bajo tierra. No poseen patas y aunque pudiera parecer una serpiente no lo son, ya que están más emparentadas con lagartos como los gecos. Su cuerpo se encuentra cubierto por pseudo escamas en los alrededor de 200 anillos que posee su cuerpo. Son de hábitos subterráneos y pasan la mayor parte del tiempo en galerías de hasta 30 centímetros de profundidad, que realizan en sustratos arenosos, humosos o arcillosos pero sueltos. Salen ocasionalmente a la superficie luego de las lluvias o cuando se levantan objetos como piedras o troncos. También cuando se puntea la tierra con la pala, lo que en ocasiones causa la muerte de estos reptiles por heridas fortuitas. También se las puede encontrar a veces en termiteros y hormigueros. Su alimentación consiste en termitas, hormigas, grillos, escarabajos y sus larvas y también algunas orugas de mariposas. Son capaces de enterrarse rápidamente en el sustrato con movimientos laterales de su cabeza. Sus ojos son poco funcionales debido a sus hábitos subterráneos y están protegidos por una membrana traslúcido. Las narinas están dispuestas lateralmente para prevenir el ingreso de polvo. No presentan orificios auditivos pero pueden oír muy bien. Son inofensivas y no venenosas, aunque pueden morder para defenderse con sus pequeños dientes que utiliza para capturar insectos. Son presas de una diversidad de depredadores entre los que se encuentran principalmente aves y mamíferos como las arigüeyas. Son ovíparas y ponen 2 a 3 huevos que eclosionan entre los meses de febrero y marzo. Esta especie habita en Bolivia, Paraguay, Norte y Centro de Argentina. Pertenece a un grupo antiguo de reptiles, los anfisbénidos, y se cree que evolucionaron en el antiguo continente Pangea hace más de 200 millones de años.